Más de un millar de personas han participado en el Plan Renove Hogar de Águilas, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes e Industriales que bajo el lema Tu Casa Como Tú La Quieres se puso en marcha el pasado verano y ha concluido este mismo mes de enero sorteando 6.000 euros entre los clientes de las 33 firmas adheridas a esta acción dinamizadora. Se puede decir con rotundidad que el Plan Renove Hogar ha sido todo un éxito, no en vano ha movido más de 400.000 euros entre las empresas del sector de la construcción y sus afines. Lo que pretendíamos eran básicamente tres objetivos. El primero de ellos era dinamizar un sector como era el de la construcción, un sector que está castigado y que tiene las necesidades que ya sabemos. El segundo objetivo que tenía este plan era fomentar la renovación de los hogares de nuestros vecinos, pero basándonos siempre en las nuevas tecnologías, en la eficiencia y en la sostenibilidad, que está también en boga últimamente. Y el último objetivo era simplemente mejorar la calidad de vida de esos vecinos, en el tema de ahorro de costes, en eficiencia, en mejora de su accesibilidad, todo eso. Estamos contentos con el plan, creo que eran objetivos ambiciosos, pero prueba de la satisfacción son las 1.341 participaciones que hemos entregado. Ya sabéis que entregábamos una participación por cada 300 euros de compra y eso ha supuesto una inversión en renovaciones del hogar de más de 400.000 euros, que es una cantidad que está bastante bien. Decir que este proyecto que hemos desarrollado desde la Asociación de Comerciantes es un proyecto que hemos marcado a un horizonte temporal a 2021, conforme a distintos planes que hay también en Europa y en las distintas consejerías de vivienda y todo eso. Y lo que pretendemos es que estas cifras de inversión en las reformas de la vivienda, pues, seguir incrementándolas en los sucesivos planes que pretendemos elaborar. Y también con el objetivo de ampliar el público objetivo, no solo a las viviendas particulares, sino también a los locales comerciales, a las naves industriales y también, por qué no, a las comunidades de vecinos. El ganador de los 6.000 euros ya tiene nombre propio, Enzo Zafiro, un italiano conviviendo en el municipio que, mediante un vídeo, ha mostrado su gratitud por la obtención de este premio. El que sí ha estado presente en el acto de clausura del plan Renove Hogar ha sido Javier Ramírez, gerente de la firma Agora Construcciones, empresa donde el afortunado validó su participación en el sorteo. Dar las gracias a todas las clientes que han participado en el concurso, por haber confiado en todas las empresas miembros del plan y darle la enhorabuena a mi cliente Enzo, que ha sido el ganador con el premio. Tanto la alcaldesa de Águilas como el representante de CaixaBank, entidad bancaria encargada de entregar los 6.000 euros al ganador, han felicitado a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas por el éxito obtenido con esta acción dinamizadora. Hoy estamos ya con el cierre de primera edición y yo creo que para los comerciantes de Águilas es satisfactoria esas 1.300 actuaciones que se han realizado. Hablaba de casi 400.000 proyectos cuantificados a la fecha de cierre de ahora, pero que lógicamente esto es un efecto de arrastre. Y la actuación en cuanto a la dirigencia tanto de licencias como de otras actuaciones de manos del ayuntamiento, yo creo que al final es un win to win para todos, un proyecto ganador para todos. Quiero darle la enhorabuena en primer lugar a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas porque este proyecto llevaban trabajando un tiempo en él. Darien, su presidente, tenía mucha ilusión en sacarlo adelante y la verdad es que cuando en su momento nos lo presentó nos pareció una iniciativa estupenda para el tejido empresarial de nuestra localidad, para darlo a conocer y sobre todo también una manera importante de movilizar también el tejido económico de nuestra localidad. Habla Mike